Cariño y respeto, ahí le va esto y es legítimo Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quieres es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras, pero no lo pidas Pídeme el regalo más caro Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme el silencio que no me hace falta Pídeme el silencio que no me hace falta Pero no me pidas que esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y arriba las chicas solteras Y nos ayudan a cantar en esta noche, dice Pídeme el silencio que no me hace falta Pídeme el silencio que no me hace falta Pídeme lo que quieras, pero no me pidas La cantamos, dice Y no me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Y sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme siquiera en esta noche perfecta Escribir tu nombre en un medio tenedor Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Que se oye el grito! ¡Adelé! Bueno, estamos enviando por ahí los temas de grabación Que gracias a ustedes han hecho un éxito Muchas felicidades especialmente para ustedes Sin ustedes esto no sería posible Y por ahí para todo el sindicato de Mave Todo el personal en general Al departamento de recursos humanos Al departamento de producción Logística, marketing Toda la gente que elabora en esta empresa Por ahí para todo el personal Estamos saludando con mucho cariño y respeto A todo el equipo que en esta noche está participando Para que esta transmisión se lleve a cabo Que se llevará en estas fechas navideñas Muchas, muchas felicidades Y queremos que pasen unas fiestas navideñas Bien, bien agradables Vamos a continuar con más Y más de los otros